Sus obras son exhibidas en gran parte del mundo, artista, arquitecto y cineasta chileno radicado hace 37 años en Nueva York. Esta vez Alfredo Yar llegó a Chile para recibir la máxima distinción académica. Yo estuve aquí hace tres años, di una conferencia y quedé muy impresionado por cómo la cultura y radia de esta universidad, me pareció maravilloso el modelo de Talca que debería ser implementado en toda la universidad chilena. Por su aporte a la cultura y los valores que representa, la universidad de Talca le otorgó el grado de doctor honoris causa. Emocionado recibió este homenaje. Fue una gran sorpresa, no me lo esperaba y la verdad es que es un honor muy especial. Este es mi séptimo honoris causa, pero el primero de una universidad chilena y que haya sido la universidad de Talca me tocó profundamente. Cada obra entrega un mensaje social. Parte de esa trayectoria fue destacada por la ensayista y directora de la Academia Chilena de la Lengua, Adriana Valdés. Cada obra es distinta de la otra porque como bien dijo él, él está respondiendo a un contexto. Y uno dice, ¿y este hombre es capaz de sorprender, de maravillar cada vez? Un reconocimiento que se hizo en el marco de la ceremonia de inauguración del año académico. Uno que comienza con nuevos desafíos, la acreditación, reformular el estatuto, avanzar en materia de inclusión y equidad son parte de ellos. Las universidades son proyectos centenarios, pero en el caso nuestro hoy día estamos sentando las bases de lo que es un proyecto universitario de largo plazo. Y esas bases han de ser sólidas y como decía Alfredo recién, tienen en la cultura un sustento fundamental. Trabajo de la universidad que está consolidado y que se ve reflejado también a través de sus exalumnos. El profesor Francisco Cancino es un ejemplo de ello y el protagonista de la historia que se presentó en esta jornada. Me contactaron y me invitaron si quería participar en el video, yo dije que sí, que estaba de acuerdo y que quería participar y que era muy lindo. Yo estudié en la universidad que fue una experiencia muy linda y eso, o sea, fue muy emotivo el video. Así culminó una emotiva jornada que este año reunió a quienes han buscado transformar el mundo desde el arte, la cultura y la educación pública. ¡Gracias!